...y de autoridades de diferentes gobiernos, tanto en el universo nacional como nacional, cuando muchos quieren enterarse, quieren saber qué cosa es lo que están haciendo las entidades de Estado con los recursos públicos. Y ahí donde las entidades de Estado no transparentan adecuadamente o no son oportunas en la información que es pública, planteo una modificación a través de transparencia y acceso a la información, justamente buscando que los gobiernos locales, los gobiernos locales, todas las entidades del gobierno nacional, todas las entidades del Estado, finalmente, transparenten adecuadamente sus gastos, tal como lo señala el artículo 26 en cuanto a información que debe pública el Ministerio de Economía y Finanzas, con el agregado, planteado en el proyecto de ley, que se debe publicar mensualmente la información de los pagos realizados por cada entidad, indicando la fecha, cuándo se pagaba, el beneficiario, a quién se le ha pagado, que normalmente cuando un ciudadano, una autoridad periodista, quiere saber a quién y cuándo se pagó, si lo tiene, enhorabuena, pero lo tiene normalmente tarde, aquí tiene que ser la manera oportuna informarse además allí cuál es el concepto por el cual se ha pagado, el importe, cuánto, la fuente de financiamiento, de dónde devienen estos recursos, cuál es el clasificador funcional, función programa y el clasificador de gastos. Esto es una muestra de un proyecto de ley que plantea a Fuerza Popular, estimado Presidente, para transparentar los casos del Estado, y estoy seguro que debe merecer el respaldo de todos los miembros de esta Comisión. Muchas gracias, Presidente.